¿Cuál fue la sorpresa cuando hablamos de la economía informal? Estamos hablando del Paraguay del año 2022, que el 46% del PIB, o sea, el tamaño de la economía informal alcanza el 46% del PIB, casi la mitad. Lo que más llama la atención es que esta economía informal, en relación al año 2021, ha crecido 3 puntos porcentuales. Es decir, la economía informal se está incrementando, o casi 3%, ¿verdad? Y si miramos a partir del 2018, vemos que la tendencia es creciente, lastimosamente. Pero la economía informal no es solamente un frío número de 22.000 millones de moraníes, que no es poco entre paréntesis, sino también estamos hablando de personas. La economía informal implica que un grupo muy grande de personas trabajen en la informalidad. Lo más llamativo es que algunos son asalariados, son personas que todos los meses están en un espacio, una organización empresarial, o una pequeña o gran empresa, que tiene un sueldo, pero ese sueldo implica un trabajo informal. El trabajo informal, en este caso, es un trabajo no decente, no digno, pero casi un millón de personas están trabajando, son ocupados informales, chaneros. En esas barras que nosotros vemos, claramente, fíjense, la proporción de los rojos es el volumen de personas trabajadoras informales. 6 de cada 10 personas en el Paraguay de hoy son informales. 4 de cada 10, apenas 4, están trabajando, tienen un trabajo formal. Y fíjense que estas personas trabajan en empresas concretas, en organizaciones concretas. Lo que nos damos cuenta, en este caso, la porción amarilla, la más resaltante, es el tamaño informal. En organizaciones de 1 a 5 personas, en pequeñas empresas, casi 8 de cada 10 personas que trabajan son informales. Informalidad implica sueldos bajos, informalidad implica seguridad social inexistente, informalidad implica un trabajo y unas presiones que no son dignas y una variabilidad muy grande en los ingresos. Evidentemente, las empresas de más de 500 personas son las que tienen apenas 10% informales, casi 90% formales, ¿verdad? Pero las organizaciones más pequeñas, las que están naciendo, las que apenas se mantienen, sostienen, son las que tienen trabajadores informales. Lo más llamativo que en la economía en 2022, o sea, ahora, reciente, a la vuelta a la esquina, casi 130.000 personas de la economía paraguaya decidieron dejar de ser personas activas económicamente a ser personas inactivas económicamente. O sea, dijeron, yo ya no voy a trabajar más, yo me quedo en mi casa, o yo voy a hacer algún estudio, o yo voy a estar nomás. Salen del mercado laboral, salen de la actividad, 130.000 personas, es mucho realmente. ¿Por qué nos preocupa? Porque una persona que trabaja en el mercado informal es una persona que tiene un trabajo que no es seguro, que tiene un nivel de ingresos que lastimosamente es pequeño, que no solamente, que podría o no estar en el nivel de pobreza, pero con certeza, ante cualquier evento que ocurriera afuera, el COVID, o cualquier evento que ocurriera afuera, por ejemplo, cierre de las exportaciones, o cualquier evento que ocurriera en su familia, por ejemplo, un problema de salud, por ejemplo, un despido, o lo que fuera, deja de tener ese ingreso automáticamente y pasa a la pobreza total. Entonces, son personas muy vulnerables. Tienen ingresos bajos, inestables. Y cuando hablamos de ingresos bajos, nosotros hablamos de que en Paraguay establecemos que la canasta básica en el evento es 414.000 guaraníes por persona. Y hay mucha gente que no tiene para, no tiene 410.000 guaraníes para la canasta básica. ¿Cuántas son? Casi dos millones de personas. Es decir, un tercio de la población, uno cada tres. Gastamos tres, uno cada tres, no tiene ese ingreso. Les cuento que a lo mejor soy yo, no ustedes. Ok. ¿Eh? Humildemente. Y no solamente estas personas tienen un ingreso que no les permite acceder a la canasta básica, sino que con un proceso inflacionario como el que hemos tenido en los últimos años, ellos son los que más están pagando. ¿Por qué? Porque no tienen forma de protegerse de la inflación. Entonces, también van perdiendo ingresos reales. O sea, los precios aumentan, su ingreso, el poder de compra disminuye. De esa forma se endeuda. Hemos hecho un estudio, casi el 80% de las personas de ese nivel de ingreso se endeudan con usureros. Y obviamente, eso hace que se vuelvan más vulnerables, que se vuelvan más informales. Quedan prisioneros de esa situación. Su consumo se reduce, se desarrolla mercados informales, porque están buscando cualquier oportunidad, cualquier rebusque, ¿verdad? Y en un país como el nuestro, en donde hay pocos controles, en un país como el nuestro, que no hay controles de calidad o registros sanitarios adecuados, entre otras cosas, esto hace que los productos de contrabando también se incrementen. Y estos productos de contrabando, obviamente, no tienen ningún tipo de control, no tienen ningún tipo de... Yo hablaba de carne, en Clorinda hay un frigorífico que faena casi 350 animales día, carne que entra de contrabando a Paraguay. Ese producto no tiene cadena de frío, ese producto no tiene... O hablaba de un equipo radioactivo, un lineador, ¿lineador? Un equipo para tratamiento contra el cáncer, que se desarmó para meter de contrabando a Paraguay. Es decir, hablamos de baja calidad de dificultades, de dificultades serias en el acceso al producto o nada. Y lo más llamativo es, nosotros decimos, pero esto está bien porque genera empleo informal, pero es empleo al fin. Nos dimos cuenta que los ingresos son bajos y la seguridad es alta. Nos decimos, pero esto no afecta al mercado formal. Sí afecta al mercado formal. Casi 800.000 personas trabajan en empresas que están afectadas directamente por el contrabando. Nosotros estamos trabajando en el Centro Importador de Paraguay, el CIP, y hoy conjuntamente con 20 gremios, Capazo entre ellos, ¿verdad? Hicimos un relevamiento de las empresas que formaban parte de estos gremios, que están afectadas directamente por el contrabando. Estamos hablando de 815.000 personas. 815.000 personas que ven en riesgo su empleo. Y en estos sectores, la caída promedio en las ventas es del 40 al 45%. Uno dice, pero no será mucho. Esto ha sido el sitio de combustible que vemos en la calle. Casi 100 millones de dólares al mes en la venta de combustible con el contrabando en el país. ¿Verdad? Eso significa que el volumen es importante que las personas dan. Uno de cada cuatro personas que está en la población económicamente activa o ocupada tiene riesgo de perder su trabajo, su empleo formal por culpa del contrabando. Empleo formal que significa seguridad social, empleo formal que significa indemnización, empleo formal que significa estabilidad, empleo formal que significa capacidad de aprender y desarrollarse en una organización. Y lo que vemos es que está un círculo vicioso. O sea, es decir, nosotros decimos, no, no se puede controlar el contrabando, tenemos decisiones débiles, pero estas decisiones débiles lo que hacen es fomentar de alguna u otra manera generalmente incentiva que existan actividades informales de subsistencia. Como no hay formalidad, no hay empleo formal, como no hay empleo formal, la gente se rebusca y trata de tener algo, una changa para poder subsistir, y eso genera vulnerabilidad y eso hace que cualquier evento externo vuelva a la pobreza y eso me excluye el mercado formal y cada vez estoy más lejos. Decía Gustavo ahora, somos prisioneros de esa situación y es el círculo vicioso de la economía subterránea. Si nosotros no cortamos un elemento, nos fortalecemos las instituciones, o no vemos la forma de generar un sistema de protección social a la gente, o facilitar la inclusión al mercado formal, no vamos a poder hacer frente a estas dificultades que normalmente tenemos en la economía. ¿Cuáles son las consecuencias del contrabando? Obviamente, es una competencia desleal. Hay empresas que se preocupan en cumplir todas las normas, las legales y las normas que exigen un mercado competitivo desafiante y están enfrentando a un grupo de empresas que operan a la luz de la noche, que operan con protección pública, policial, militar o lo que fuera, que tienen políticos, que tienen un campo y que obviamente no respetan ningún tipo de norma, ni tributaria, ni de habilitación, ni de seguridad social. ¿Qué implica también? Y eso hace que definitivamente las empresas para decidir crear nuevo empleo piensen dos veces y valga la pena. Entonces, no hay inversión, no hay empleo, no hay expansión, ¿verdad? Formal. Y eso genera muchas distorsiones en la economía, ¿verdad? No es solamente un dilema ético, es un dilema pragmático. O sea, si la gente dice, ¿para qué estoy formal? Si es que no siendo formal y estando a la oscuridad de la noche, como un fantasma, de todas maneras tiene un ingreso, ¿verdad? Y lo que hacemos es, lastimosamente, no tenemos ingresos fiscales, no se pagan impuestos, al no tener impuestos tampoco tenemos la posibilidad de desarrollar gastos de infraestructura ni gastos sociales y las brechas sociales se incrementan. Entonces, esto es un caldo cultivo para tensiones sociales futuras que ojalá no ocurrían, porque la pobreza se incrementa, porque la gente se siente aislada y excluida y porque la gente tiene legítimo derecho de vivir dignamente y no de las condiciones para hacerlo. Vemos que en 2023 probablemente tengamos un desempeño económico favorable, pero vemos también que no hay una teoría del derrame, no se da. Así que no vamos a crecer bastante, no vamos a crecer. Pero lo que preocupa es que en Argentina las condiciones se mantienen. ¿Por qué hablo de Argentina? Porque es una de las puertas de entrada, la verdad que no sé si puerta o portón, o sea, una puertita un poco grande de entrada del volumen de contrabando. Las condiciones argentinas no son, o sea, macroeconómicas, son tales, y hay un diferencial de precios cambiarios importante, ¿verdad? Y ese diferencial de precios cambiarios se visualiza en un volumen importante de flujo de productos hacia Paraguay. Este es un programa social argentino en donde básicamente te permite dar una tarjeta y si vos compras productos nacionales en Argentina. En toda la Argentina, ¿verdad? Una tarjeta que tiene descuento, que tiene precios especiales. ¡Oh, sorpresa! Los lugares en donde la tasa de crecimiento de la facturación de ese programa es de dos dígitos, cuando digo de dos dígitos, quiero compararlo porque en Buenos Aires está casi cero, en el Gran Buenos Aires es un número pequeño, pero en el Chaco, Argentina, que está acá a la vuelta, 30%, en Corrientes, que está acá a la vuelta, 10%, en Formosa, aquí cerquita, 20%, en Misiones, también un número positivo, creo que 3%, y ¡oh, sorpresa! Salta, está un poco lejos, Salta, es difícil llegar, pero tiene muy buenos vinos. Y al tener muy buenos vinos en esa zona, creció 16% de este programa. Las provincias en donde ese programa tiene crecimiento de dos dígitos, ¡oh, sorpresa! son cerca de Paraguay. Es una forma de medir el contrabajo, ¿verdad? Lo que hablamos es, las consecuencias son económicas, son de garantías, son de riesgo a la salud, son de una exposición enorme al riesgo, y a riesgo sanitario, a riesgo de salud, entre otras cosas, es una iniciativa laboral, y obviamente un sistema que genera peligros de todo tipo. Creemos que es posible hacer cambios, algo tiene que venir por el tema de que las instituciones públicas paraguayas que tienen competencias hagan cosas, ustedes pueden fijarse que de repente hay semanas en donde hay decomiso, y hay semanas en donde parece que eso es vía libre, ¿verdad? Es decir, y la voluntad política es importante, la policía tiene, la policía, los militares, la marina, tienen competencias para reprimir, pero también tiene competencias para no ver, lastimosamente, no tiene competencias, tiene la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? De alguna u otra manera, creemos que los controles, tipo el brasilero, cuando Brasil hace su control de contrabando, no entra nada ni va nada de contrabando a Brasil. O sea, los contrabandos efectivos, tipo los de Ágata, que la semana pasada se hicieron, son muy efectivos, hay tecnología para hacer el seguimiento, tecnología es, hemos visto, no sé si recuerdan, hace unos meses se filmó, en algunos lugares donde entraban camiones de container entero, camiones entero de contrabando. No me estoy acordando si se hizo algo después sobre eso, pasó eso percibido, pero hay tecnología y tecnología inteligente para seguirnos, estamos hablando de logística realmente importante, y creemos que tenemos que adecuar la legislación a los efectos de impulsar sanciones administrativas muy rápidas. ¿Por qué? Porque no hay personas detenidas por el temor de contrabando, lastimosamente, ¿verdad? Y acá tenemos que tener un foco con las empresas pequeñas, porque allí yo tengo que buscar la formalización, no para que sean buenas, no para que paguen impuestos, tengo que formalizar su formalización, tengo que impulsar su formalización con el objetivo de incluirle a un sistema que le va a generar protección, que va a generar beneficios para ellos, para la economía toda, para nuestra cadena productiva, para los impuestos. Y creemos que es un proceso que tenemos que seguir, avanzar y desarrollar. Gracias. Gracias. Indudablemente los números son realmente llamativos, sorprendentes, y uno se pregunta, con este diagnóstico que nos acaba de dar Hugo, ¿cómo hace una empresa, un supermercado, una tienda? Porque acá no hay que mirar que solamente el empresario que tiene la góndola en el supermercado hay que se ve perjudicado, porque me imagino que hay una serie de empresas que están detrás, que son las proveedoras, que son otra vez pequeñas compañías que también se ven perjudicadas porque tienen que competir con esto. Y quería preguntarte, Gustavo, que me dé la capa, las diferencias van más o menos de 40, y creo que más de 100%, en muchos casos, Hugo me podrá corregir, en los precios, ¿verdad? ¿Cómo les afecta a ustedes de manera directa en quizás inversiones que querían hacer, que se están frenando, en el flujo de caja que ustedes tienen, y la facturación que quizás les haga en algún momento, me pregunto yo, ver si es que tienen que hacer algún tipo de reducción de costos, y eso afecta también a algún empleo. De manera concreta, ¿cómo ven ustedes que esto les está impactando? No, esto no afecta, esto no afecta directamente, es un círculo vicioso, como dijo Hugo, que en 2019 nos está veniendo persiguiendo, que año y año, los crecimientos adhieren en variable, vienen bajando, cuando son, antes sostenido un crecimiento, de 6, 7, 8%, que se podía ver en otros tiempos, eso ha venido bajando, y hoy en día, con el aumento del contrabando, que en 2019, lo que cae, es que la gente opta por, por abrir esas mini tiendas, que salen los semáforos, que tienen, y tienen un precio totalmente virtual, con el 30 o 40% más, más que nosotros, que nosotros compramos a escala, a un volumen diferente, ¿verdad? Ellos tienen 2, 3 cajitas de Ximilic, y pueden tener 30 o 40% más de turnos. Obviamente, un suministro, sería seducido, ¿verdad? A nosotros nos afecta directamente, en el sentido que, fue vida, es estar en el mercado, no expandir, ¿por qué? Porque estamos mirando, cómo va a venir, este nuevo día, ¿no? ¿Qué medida va a implementar? ¿Qué acciones económicas, va a aplicar para que, para ver si esto, va a generar, mayor aceleramiento, con el mismo? Entonces, ahí podemos, invertir, hoy es estar, cuidar lo que hay, y bueno, y a nosotros, tener una baja facturación, obviamente, me compramos menos, el proveedor, por ende, ingerir de menos, en el antiguo, del supermercado, y leía degustaciones, por todo y nada, o sea, hoy, eso es a cabo, promotores, promotores, que están llenando las góndolas, que son empleados, de las empresas proveedoras, que vienen a trabajar, a nuestros supermercados, que vienen a exhibir, a cuidar los espacios, en góndola, se ve reducido, la logística se ve reducida, entonces, es una cadena, que empieza a reducirse, digamos, mismo nosotros, de repente, por decir, de tener, si tenemos un mayor flujo, de gente, uno quiere, nosotros somos, damos servicio, a los consumidores, tenemos que dar el servicio rápido, ágil, a veces, vos te vas en las cajas, y ves 10, 12 cajas, pero tenés 5 cajas habilitadas, ¿por qué? porque vas, midiendo, ajustando, ¿para qué? porque el 5 de cada mes, siempre es un problema, en la administración, porque son, los momentos, donde hay que presentar, el estado de resultado, y a veces, no es, muy agradable, y es un día tenso, ¿verdad? entonces, uno, a raíz de eso, tiene que empezar a, a buscar, ¿qué vamos a hacer? y ahí, ahí Gustavo, y Hugo, y abre ya un poco el debate, en lo que comentaste, por ejemplo, yo no, no sabía, esto de que, hay productos subsidiados, básicamente, entre comillas, digamos, en Argentina, y que responden un poco, a estos diferenciales, tan grandes, aparte del tipo de cambio, ¿verdad? el ciudadano, y esto lo veíamos, incluso en los comentarios, que la gente hacía, cuando promocionábamos, esta charla, siempre va a buscar, de alguna forma, su beneficio económico, ¿verdad? lo que no somos, muchas veces conscientes, es del impacto, que después de eso termina, esa botella de aceite, termina significando, en otras personas, ¿verdad? igual que nosotros, incluso, probablemente podría ser, en gente, de nuestra propia familia, que está trabajando, en ese supermercado, ¿verdad? estamos atentando, incluso hasta ese puesto de trabajo, ¿cómo hacemos, voy a conectar a la gente, con estos números, y, y hacer entender, que realmente, esto tiene un impacto fuerte, importante, importante, de que tiene un impacto fuerte, importante, los números, no, 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 estamos hablando de, varias, centenas de millones de dólares, mensuales, a los diferentes sectores, que tiene un impacto fuerte, nos muestra, la brecha, entre el empleo, gente que tiene, un empleo seguro, que tiene un sistema, de protección, si le despiden, puede cuestionar, en las instancias, correspondientes, si, si, trabajan, adecuadamente, la empresa, también le da, un buen salario, avanzando, evaluación de desempeño, de capacitación, también, yo puedo tener la certeza, que consuma un producto, con, que en donde, lo que dice la etiqueta es, la otra vez, mi hijo estaba viendo un medicamento, se siguieron, se promocionaba, un colágeno, una cuestión de esas, para el, para el post chico, un productor brasilero, y mi hijo, entró a la dirección, que dice en la etiqueta, una bicicletería, en Brasil, para, Entonces, uno, con un producto formal, tiene la certeza, de que, lo que te entregan es, porque, y si no, si no te entregan, lo que promete, hay instancias correspondientes, donde uno puede, cuestionar y alejar, y, pero, lo que, creo que tenemos que tomar conciencia, es que, hay, como que tres dimensiones, muy diferentes, primero, la dimensión, la actividad, subterránea, la actividad que se hace, bajo el puente, bajo el, bajo la alfombra, a la luz, a la luz, de la luna, y con protección, de personas, de guardias, de dudosa reputación, por decirse, lo que, es un negocio, muy riesgoso, inclusive, en ese momento, de tránsito, no solamente, para el consumidor, para los que están trabajando, en esa red, entonces, la relación, costo-beneficio, para ello, es muy alta, hay riesgo, y me, hay una cuestión, de que, o tenemos una economía, formal, o tenemos una economía, que se va, criminalizando, en todas las relaciones, esa es una dimensión, la otra dimensión, que parece importante, también, tomar conciencia, es que, que hay una dimensión, económica, involucrada, en hacer bien las cosas, es decir, uno dice, pero porque el producto, es más caro, hay un margen excesivo, y probablemente, exista un margen de diferencia, entre un producto de contrabando, que no tiene ninguna, ningún cuidado, de un producto formal, que tiene mucho cuidado, yo, la figura que me viene, es la figura, de la casa de uno, o sea, decir, es muy fácil, vivir en la casa de uno, y, no barrer, no repasar, no poner eso durante, y uno puede vivir, un día, una semana, pero, a la una semana, vivir en esas condiciones, es absolutamente, asquerosa, ¿verdad? Hay sociedad por todos lados, hay polvo, hay riesgo de salud, es incómodo, y uno dice, no, vamos a vivir en una casa limpia, y vivir en una casa limpia, implica que compre la escoba, que compre el valor de repasar, que compre el detergente, que compre el desodorante para piso, que, que invierta en una serie de gastos, ¿para qué? para que la casa está limpia, que esté limpia, perdón, ¿se dan cuenta cómo ser la tarea de la casa? Pero, no es sólo, la inversión, y el beneficio, de estar en una casa limpia, versus estar en una casa sucia, el beneficio, va más allá, de la casa limpia, va en la satisfacción personal, del disfrute, de una estética diferente, del disfrute, de un espacio, que me permite desarrollarme adecuadamente, que puedo caminar descalzo, que puedo tirarme en el piso, que puedo jugar con mi hijo en el piso, entonces, tenemos que comprender, que una economía negra, una economía, donde el crimen organizado manda, una economía, en donde los productos de contrabando, funcionan con una lógica perversa, es muy diferente, a una economía, a una sociedad, que funciona, con ciertas reglas de juego, en las cuales todos nos beneficiamos, y no es solamente, lo bueno y lo malo, es el estilo de vida, que quiero tener, entonces, el beneficio, es una casa limpia, un hogar limpio, no es casa, uno se convierte en hogar, o un chiquero, en donde no podemos, sí, se entiende perfectamente, y ahí, quería consultar, en base a algunos números, que lo acabamos de publicar, justamente en los medios, y lo comentábamos, en Radio Monumental, la semana pasada, nos decía la Capro, que es la cámara, que procesa, el grano de soca, que ellos vienen, cada año, disminuyendo, lo que le dicen, la molienda, que es el convertir, esa soca en aceite, y hay 8 mil personas, que están trabajando, de manera directa, en esa industria, son 8 mil familias, que están ahí, y nos comentaba, la gente de Capro, de que solamente, de enero, hasta abril, de este año, más de 4 mil toneladas, de aceite, ingresó de forma, de contrabando, a nuestro país, según los estudios, que ellos estaban, manejando, y que el año pasado, tuvieron, más o menos, en sus cálculos, 168 millones de dólares, movió el aceite, de contrabando, entonces, imagínense ustedes, por ejemplo, la construcción, del viaducto, que tenemos acá, en Madalisco, todo 25 millones de dólares, o sea, cuántos viaductos, de eso, podríamos haber, construido, con esa plata, que dejó de ingresar al fisco, es muchísimo, también, en una conversación, que teníamos, con gente de la cámara, de anunciantes, tras una reunión, y eso te voy a preguntar, en un ratito, Gustavo, nos decían, que ellos, se juntaron, 18 gremios, digamos, del sector privado, para hablar con el Ministerio del Interior, y la policía, decir, bueno, qué podemos hacer con esto, y sacaron un número, que a mí me asustó, pero que coincide mucho, con el estudio que hiciste, de más de mil millones de dólares, por mes, que se estima, se mueve, en la economía en negro, digamos, o en el contrabando, y ustedes saben, que por año, Paraguay, en inversión en infraestructura, intenta alcanzar mil millones de dólares, ¿verdad? En inversión, en un año, o sea, todo lo que se construye, en ruta, en puentes, está cerca, de mil millones de dólares, en un año, que es la inversión que hacemos, y eso solamente, en un mes, se está moviendo, en esta economía subterránea, entonces, ahí, yo te pregunto, directamente, Gustavo, notan ustedes, esto que algunos de tus colegas, están diciendo, lo del brazo caído, ¿verdad? O lo de la vista gorda, como decía Gustavo, ¿verdad? De que, efectivamente, hay como un relajamiento, en los últimos tiempos, y por eso vemos, en cada semáforo, y de manera, ya demasiado abierta, este fenómeno. No, totalmente, eso es así, eso se ve en la calle, y se siente, vemos, es como que también, el gobierno, como que, el gobierno actual, se desligó del problema, y bueno, deja libre al perdido, a la gente que, ya que ellos no están pudiendo, aplicar a las políticas económicas, entonces, deja que el contrabando, sea la manera de vivir, hoy en el Paraguay, para que, para que no haya, revuelo, o la gente tenga, su dinerito ahí, flutuando, pero, y eso, en los brazos caídos, es totalmente, se siente, se siente eso, y más todavía, hoy una, una, no se ve a futuro, qué va a pasar, entonces, como que, hay un parate económico, y se siente eso. Y mencionaste, Hugo también hace rato, y yo recuerdo, la receta federal de Brasil, hace mucho de estos controles, en lanchas, ahí en la zona del Ciudad del Este, el otro día, le escuchábamos a un ministro, decir que, quería construir un puente, no sé si lo dijo, de forma metafórica o no, pues, ha mostrado una polémica, ¿verdad? Pero, uno se pregunta, ¿cuál es realmente la solución, la vía de solución para este problema? ¿O existe efectivamente una vía de solución para esta situación? Yo creo que, no estamos en el momento, de construir grandes murallas, que nos separan, sino estamos en el momento, de cooperar, para trabajar juntos, y eliminar un plagio, lo que a todo lo perjudica. entonces, entonces, la gran actividad que hace Brasil, que se llama Ágata, es la cooperación entre las fuerzas policiales, armadas, la recedita federal, las instancias de control, y es muy sencillo, ellos ponen barrera cada 500 metros, de una instancia a otra, entonces, si una instancia se porta mal, y dejó que filtre, la otra la ataca. En esos 15 días que hacen la campaña, cada 3, cada 3, 4 veces al año, no entra, ni sale nada el contrabando de Paraguay. Entonces, este es el momento de integrar esfuerzo, hay un comentario tripartito de seguridad, Paraguay bien, podría trabajar con Argentina y Brasil, porque el contrabando, que entra a Paraguay, o el contrabando que entra a Brasil, también nos perjudica a todos, y todo es contrabando. El contrabando que entra a Paraguay, el contrabando que entra a Argentina, perjudica a Argentina también, ¿verdad? Entonces, hay un comité tripartito de seguridad, que debería retomarse, que debería insistirse, Paraguay tiene un gran agujero negro, en los sistemas de radares, que debería solucionar, o sea, eso es relativamente sencillo, de voluntad política, sin recursos, pero es que alguien esté controlando, hay tecnología, hay sistema de inteligencia, el sector privado, esto es lo que comentaste, hemos acercado mucha información, porque pasar 100 millones de dólares en combustible, pasar 40 millones de dólares en alimentos, 40% de la bebida alcohólica que se consume hoy de contrabando, eso requiere una logística muy grande, eso se sabe, eso se da, hay pocas puertas de entrada del contrabando en Paraguay, hay como 5 lugares o más, ese individuo mostró uno de ellos, entonces, usar la tecnología que genere, toma de decisiones de políticas públicas, basada en evidencia, y evidencia en nuestro país, sobre el contrabando, sobra. Sobra, ustedes sabían que cuando ocurre la pandemia, y en abril del 2020, se cierra todo, y entramos en esta, en ese encierro, digamos, me contaban la gente que son productores de aceite, ellos se asustaron, porque, por primera vez, comenzaron a dimensionar lo que era el mercado paraguayo, y la demanda que había en el mercado paraguayo, y no daban abasto, porque la producción local, no podía abastecer, a toda la demanda que era alimentar a nuestro país, digamos, con aceite comestible, y ahí yo te, uno, a la misma pregunta, ustedes, ¿qué diferencia notaron cuando se cerró todo eso, en las ventas que ustedes tuvieron? para nosotros, cuando empezó la pandemia, se cierra todo ese abril, que mencionabas, no solo aceite, aceite, azúcar, tomis sanitarios, todas las categorías se disparan, nosotros tuvimos, prácticamente, entre un mes y otro, un crecimiento del 35%, nosotros le dimos, esto es una pandemia de negocio, yo digo, mira, pero, o sea, pero vimos que fue un incremento así, abrupto, eso en mayo, ya es como que se empieza a relajar todo, se empieza a abrir, y vuelven los números a normalizarse, entonces, para nosotros, ese abril, nos da una pauta que el mercado puede más, como mostró Hugo, es el 33% nomás del mercado que nosotros podemos abarcar, y hay un 65 o 64% que está ahí en negro flotando, y no ser reiterativo, eso no es lo que, eso no es el punto, el negocio en negro no tiene sustentabilidad, o sea, a futuro uno no puede decir proyectar, voy a hacer mi casa, voy a construir esto, porque, ¿qué pasa si Argentina mañana se recupera, deja de tener precios cuidados? El negocio se acaba, entonces, esa gente que está trabajando en los semáforos, ¿qué va a hacer después? Va a quedar colgado, entonces, es por eso que para nosotros es muy preocupante esta situación. Y ahí, ahí te quería consultar también, hubo algo, esa pequeña experiencia, ¿verdad?, que estaba comentando recién, porque ahí se hubieron muchísimos controles, en ese tiempo, digamos, en esos meses, nos demuestra que no necesitamos nosotros hacer demasiado esfuerzo, o sea, tenemos que hacer lo mismo que están haciendo nuestros vecinos, como para que se noten estos resultados. Absolutamente, poner barreras, que la policía haga lo que tenga que hacer, que los militares cuiden la frontera, entre más de seguridad interna, que no entren los malos, ni las cosas malas, hacen la vista gorda muchas veces, ¿verdad?, y que es un tema de todas las instituciones, estamos insistiendo mucho probablemente en el Ministerio del Interior, en la Marina, o en el Ministerio de Industria, pero cada bien que entra a contrabando, implica que haya una moneda con la cual se paga, ¿verdad?, los argentinos no quieren tener pesos por la inflación, entonces, ¿qué hacen?, vienen a cambiar dólares en Paraguay, traen pesos, y compran dólares, el mercado cambiando en Paraguay tiene muchos pesos, y en ese peso, financia el contrabando, le dan a alguien para que traiga un producto, le traen un producto, y al día siguiendo, ese mismo día trae un producto, y ese producto entra a contrabando, al traer el producto, el contrabandista recibe dólares o guaranil, y con eso se vuelve el círculo, entonces, así como hay un círculo de productos de contrabando, hay un círculo de mercado negro, de operaciones cambiarias, anteriormente existían poco más de 100, 130 creo, operadores cambiarios, estos son los que están en la calle, hoy existen más de 1200 registrados en el Banco Central, y el Banco Central ni CEPRELAT, tienen un control efectivo, sobre qué hacen con ese dinero, y cómo están operando, ¿por qué?, porque dice, yo lo tengo que registrar, o lo tengo que supervisar, o sea, el Banco Central, o CEPRELAT, supervisa las instancias formales, financieras, pero no a los cambistas que hoy se registraron en 10 veces, entonces, las instituciones públicas tienen que hacer, lo que dice su carta orgánica que tienen que hacer, cuidar el mercado financiero, cuidar el lavado de dinero, cuidar la seguridad de que nadie transita un producto, y nadie tiene que controlar que no haya medicamentos que no se produzcan aquí, en el Estado se comercialicen, el INAM los productos alimenticios, es decir, nosotros tenemos un desarrollo institucional que tiene competencias, usémosla. Totalmente, ahí quiero unir más, para hacer un pequeño comentario, porque también sigo mucho el mercado financiero, usted sabe que creo que era, las casas de cambio están registradas como unas 33 más o menos, ¿verdad?, si mal no recuerdo. Un poquito más, un poquito más, 37 o algo así está, que son las que registradas por el Banco Central, pero, el propio Banco Central lo publicaba hace poco, hizo un pequeño estrés, estudio, y más o menos detectaron 600 casas de cambio, que están operando, sobre todo en las zonas de frontera, o sea, se imaginan la estructura financiera, y la cantidad de dinero que se está moviendo, en negro también, desde el punto de vista financiero, que es uno de los brazos del contrabando, ¿verdad?, y lo que puede ser eso en lavado de dinero, y un montón de otras cosas, ¿verdad?, así que, realmente, es un impacto, creo que es un impacto muy fuerte, que a veces no dimensionamos, quería dejar también esta última parte, Hugo y Gustavo, si me permiten, si hay alguien también en el público, que quiera hacer una pregunta, una consulta, para nuestros expositores, le podemos escuchar, y entonces, podemos aprovechar también la visita de ellos, a ver, buenas noches, ¿cómo están?, quería hacer una consulta, y confirmarle también, algo que dijeron ahí, hay un funcionario público, ahora que, tiene sus, la gente que le quiere, y sus detractores, que este es el señor Juan Villalba, que, de la policía municipal, de tránsito, no sería posible, que nuestras autoridades, hagan ese trabajo, porque, yo creo que vender combustible, aparte de ser peligroso, no, no se venden una despensa, eso, ir, y confiscar, o entrar en el mercado 4, y pedir papeles, y aguantar esa guerra, que esa, esa guerra, que una vez fue, que los, contrabandistas, le echaron a los, como se llama, a los policías, es posible, hacer eso, de, de, que se cumpla la ley, eso uno, y después también, confirmarle el tema, eso que, que dijeron, lo del tema, la, que dijo el señor, también, lo de la pandemia, que realmente, el mercado paraguayo, tiene mucho potencial, y si nosotros, no cuidamos entre nosotros, hay un potencial, muy grande para mover, y yo creo que, a lo mejor, los argentinos, no necesitan, pero los brasileros, no, no necesitan, del contrabando, que traemos, eso, quería preguntar, la pregunta, es lo del, lo del Juan Villalba, si, si es posible, o sea, no Juan Villalba, en la calle, claro, la actitud, más o menos, de la voluntad política, en todo caso, es posible, y no es posible, es posible, si se quiere hacer, pero no es, no va a ser bien visto, si hay una remetida, una, una incautación, completa del mercado, puede haber, puede haber un estallido social, también, verdad, porque hay mucha gente, que vive de esto, entonces, también, políticamente, no es bueno, para algunas futuras elecciones, o son votos también, esa gente, entonces, creo que, no, no es la manera, de atacar ahí, yo creo que, hay que atacar, por donde está entrando, y ahogar, y que el mercado mismo, se ahogue, porque ya no tiene el insumo, no sé si me explico, verdad, eso es mi visión, yo creo que, si se ponen los controles, si no ingresa a la mercadería en negro, esta gente va a tener que, de a poco va a tener que ir formalizándose, o sea, la formalización tiene de sus cosas positivas, uno cuando empieza a tener más IVA, el mercado financiero te mira con buenos ojos, te puede dar más crédito, uno puede crecer su negocio, puede invertir, reinvertir, y así se siente, después el mercado negro, es como dijo Hugo, tenés que recorrer únicamente al usurero, entonces, eso por un lado, y, Laura, ¿por dónde querrás? A la firmación, a la firmación, no, claro, de hecho, nuestra industria necesita escala, con la escala que hoy tenemos en el mercado, de repente es insuficiente, entonces, nosotros, si le ponemos un cepo al contrabando, y la industria nacional puede crecer, va puliendo el producto acá, a nivel interno, puede mirar afuera para exportar, ¿por qué Brasil tiene esos números? porque tiene una escala tremenda, entonces, el mercado es otra cosa. Me deja pensando, independientemente de la persona, a quien nombró ahora, Brasil tiene una figura que es interesante, que es la revocatoria a mandato, para los intendentes, cuando un intendente hace una campaña electoral, después va, y promete cosas, registra en una escribanía, sus compromisos, entonces, cual si gana, él tiene que cumplir lo que se comprometió, y si no cumplió, se puede hacer la revocatoria de mandato, de un intendente, que buena práctica, ¿verdad? que interesante, cuando uno es ministro, cuando uno es una autoridad, que tiene una competencia determinada, debería tener ciertos compromisos técnicos, o sea, de logro, yo soy ministro de salud, tengo que conseguir resultados, en términos de salud, si soy ministro de educación, resultado en términos de educación, si soy ministro del interior, resultado en términos de educación, entonces, yo allí lo que tengo, o sea, lo que tenemos que hacer nosotros, los ciudadanos paraguayos, es empezar a discutir, en qué medida, una autoridad, está logrando mejorar, las cosas, gracias a su gestión, y exigirle eso, ahora, la pregunta, que nosotros, porque la excusa, que muchas se plantean, se plantea es, yo no tengo competencia, para sacarle el producto de contrabando, ¿verdad? Entonces, la norma, tiene que ir modificándose, para darle explícitamente, la competencia, y no desprotegerle al funcionario, porque muchas veces, el funcionario público, está desprotegido, porque si hace algo, que no está explícitamente, dicho, los malos, se encargan de castigar, a ese funcionario público, entonces, este es un, este es una dinámica, en la cual, los funcionarios, tienen que cumplir, a rajatabla, lo que es, la competencia, si yo soy, de la marina, yo tengo que cuidar, que no entren productos, cruzando el río, si yo soy, de Dinavisa, si yo soy, de DITAM, si yo soy, de IPS, tengo que cumplir, que las empresas, sean formales, y debo, tener esa actitud, apasionada, de que la gente, cumpla normas, si me faltan normas, tengo que propiciar, el cambio de normas, para que, enriquezca mi competencia, mi respuesta es, si, se debe ser, un funcionario apasionado, que mejore los indicadores, en la descripción, en la cual estoy, ¿alguna otra consulta, ya? Sí, buenas noches, somos tan conscientes, de la realidad, ¿verdad? Sabemos perfectamente, cómo nos penetra, la economía subterránea, el contrabando, entonces, yo pregunto, desde el sector privado, desde la industria, desde, de la Capazzo, ¿no hay algún mecanismo, de unión, de ese gremio, que pueda, pensar de acá, a mediano, largo plazo, que pueda beneficiar, a la población, y ponerse, no digo que se pueda poner, de igual a igual, con el contrabando, pero que le pueda, que pueda tener, alguna alternativa, para la población, es decir, que yo no me tenga que ir, hasta Clorinda, para comprar, que no haya tanta diferencia, o sea, yo entiendo, que marcar un precio, el precio de un producto, tiene el impuesto, el costo, entonces, no hay alguna manera, de tener, un beneficio, para el importador, pensando, en la población, y que pueda, que ese precio, de contrabando, no sea igual, pero por lo menos, esté cerquita, del precio, de nuestra propia industria, que no me tenga, que hacer ir, hasta Clorinda, todos los meses, verdad, o sea, no hay un mecanismo, que el gremio, no se una, que hablen, con el gobierno, alguna alternativa, para la población, para que, no, ese ir, hasta Clorinda, todos los fines, de mes, o cuando cobras recién, es tedioso, entonces, si hay, muy poca diferencia, entonces, me quedo nomás, verdad, entonces, ¿será que eso, vamos a tener, de acá a poco? A ver, es un poco complejo, y coste, te aseguro, que nosotros, tanto, los que están incapaz, todos los proveedores, a diario, conversamos, estrategias, comerciales, que podamos hacer, alguna compra de volumen, un descuento, y eso, tratar de trasladarle, el tema, es que, es muy difícil, llegarle al precio, de contrabando, porque, primero, por la diferencia, cambiar al Dural Group, y el Dural Oficina, segundo, que Argentina, tiene precios cuidados, sobre ciertos, que, y como vos lo mencionaste, que el gobierno, toque a nosotros, y nos diga, vamos a tener precios cuidados, estamos entrando, en un problema, de trabajo futuro, porque, porque estamos hablando, de subsidiar ese precio, del gobierno, con las empresas, y ahí, es una medida, muy populista, por el estilo, de gobierno, que tiene la Argentina, entonces, para nosotros, es muy difícil, llegarle al precio, del contrabando, pero, como dijiste, nosotros, aparte del servicio, ofrecemos prestaciones, estacionamiento, seguridad, confort, la experiencia de compra, una buena musicalización, la confianza, esa, entonces, son prestaciones, que el consumidor, deja de lado, y prefiere, ir a formar, tres horas de fila, para cruzar de otro lado, irse a otro país, dejar la plata allá, no sé cuánto, puede ser la ganancia, que capaz, y es mucho, es poco, no sé, pero, cada consumidor, pone el nivel, por eso me llama, el estándar, que quiere, que como quiere comprar, pero, que no te quede la duda, que nosotros, de la Capazo, con los proveedores, estamos haciendo, porque, porque cada día, somos menos atractivos, por esa diferencia de presión, entonces, tenemos que ser atractivos, de cierta manera, para no perder, más mercado, yo, creo que, el punto que planteas, es un punto, sumamente interesante, y que, es posible, voy a ir a un extremo, si yo te vendo, un auto, un auto robado, me costó cero, si me pagas, un guaranillo, es ganancia, para mí, ¿verdad? Entonces, cómo competir, el mercado de autos robados, con el, con el auto, formales y legales, Paraguay aprendió eso, ¿verdad? En algún momento dado, nosotros teníamos, los famosos autos MAU, y en ese momento, teníamos la misma discusión, de ahora, cuántas personas, se van a quedar desempleadas, si no se les combate, y era todo un problema, hasta que finalmente, dijimos, es importante, legalizar, y vamos a dar un tiempo, para las tarjetas, verde y marrón, marrón y verde, la cédula marrón, no tarjeta, cédula marrón y la cédula de verde, y gracias a una mayor, una mayor exigencia, un mayor control, logramos, disminuir, a una mínima presión, el robo de los autos, y las, las cédulas marrón, hoy discutimos, los autos de Iquique, entre el mercado formal, y el mercado informal, de los autos de Iquique, que, tienen buen precio, pero tienen algunos riesgos, por el cambio volante, tienen algunos temas ambientales, son autos que ya, en otros países no se usan, ni aquí están, en desuso, ni acá se usan, o sea, tienen una serie de cuestionamientos, y tenemos la misma discusión, son autos, queremos autos formales, o queremos autos, de Iquique, de segunda mano, yo creo que como sociedad, tenemos que darnos cuenta, que el tener, la casa limpia, nos permite pasar de casa a hogar, tener una economía formal, nos permite, pasar, de, de lo oscuro, a la transparencia, y que va a tener un costo, a lo mejor, un poco más elevado al principio, probablemente sí, pero que la competencia, va a ser que disminuya, o sea, fíjense, hoy tenemos la, ya que di el ejemplo de los autos, una amplia gama de vehículos, desde los valores, más bajos, hasta los autos, pero el mismo, son más caros, pero tenemos, el mercado va buscando alternativas, formales para hacer frente, yo creo que va a pasar lo mismo, que probablemente, si nosotros tenemos, mayores exigencias, para la formalización, para que las instituciones, sean las instituciones, que cumplan sus roles, probablemente los precios, van a ir bajando, creo que, porque la competencia, va a ser que va, una pregunta más, si hay alguien, un poco en la pregunta del millón, ¿qué hacemos para formalizar? Ustedes hablan de controles, habla, no de un Juan Villalba, o no de una, suerte de, de sobre control, pero yo más, analizo de la perspectiva, de la publicidad, porque si, lo que hace este señor, lo hiciera, en silencio, y sin tuitearlo, no nos vamos a enterar, y probablemente, la mitad de esas multas, no se van a pagar, va a venir, algún dirigente político, o algún amigo, y va a evitar que se pade, no podríamos llevar, esa publicidad al extremo, hablo del ridículo, no podemos transmitir, en vivo, lo que pasa en aduana, a través de canales, de la web, miren, hace poco, el conteo, y el juzgamiento, de las elecciones, lo transmitimos en vivo, no podemos transmitir, en vivo, las intervenciones, anticontrabando, no podemos tener, en vivo, las cámaras, que están, que están, en zonas primarias, de aduanas, y, mi hijo, está estudiando economía, vino para verla, al profesor Roy, primer año, primer año, se está, se está fogeando, pero, pero él, tiene el dilema, ¿qué hacemos, para formalizar, la economía? ¿Qué hacemos? Porque, este es uno de los pocos países, en donde, ser informal, es más sencillo, que ser formal, decía, un profesor mío, de finanzas públicas, decía, en la mayor parte del mundo, no pagar impuestos, es tan complicado, que por Aragán, te vas a ir a pagar, los impuestos, en este país, pagar los impuestos, es tan complicado, que yo soy abogado, tuve derecho tributario, finanzas públicas, tuve muy buenas notas, a mí me jode, las resoluciones de la SED, no me imagino, lo que es un emprendedor, que esté intentando, formalizar su negocio, para mí, es chino, medio complicado, lo que dice la SED, y yo soy abogado, y tuve muy buenas notas, o sea, a mí me cuesta, entonces, de repente, la sencillez, para formalizarse, y sobre todo, la publicidad, hagamos público, que cuando va alguien, a intervenir, en un, en un mercadillo, o en la esquina, del semáforo, podemos ver eso en vivo, y vemos, qué es lo que está pasando, porque yo creo, que es lo principal, lo que puede mejorar, en gran medida, nuestro problema, de informalidad, es conseguir, yo le llamo, el efecto, el efecto cucurucho, el más grande invento, de la humanidad, que salva, al medio ambiente, es el cucurucho, el helado, porque es rico, y se puede comer, y no contamina, y al mismo tiempo, económicamente, le favorece al que vende, y económicamente, le favorece al que compra, los economistas, le dicen win win, no sé, pero para mí, ese efecto cucurucho, tenemos que conseguir, con la formalidad, que tengamos, de alguna manera, una ventaja, en ser formales, yo hago, hace poco, compré una camioneta eléctrica, me pidieron, el ADN mitocondrial, de mi perro, en la Ceprelan, y sin embargo, hay gente, que pasa, 200 millones de dólares, en productos, y tienen mansiones, gigantescas, y a ellos, nadie le pide nada, entonces, yo, que tengo un, ingreso legal, tengo que agregar, un costo temporal, para demostrar, que ese ingreso, es legal, para adquirir, un producto, en la formalidad, entonces, la pocha, me conviene más, irme, a este tipo, que está trayendo, vehículos aléctricos, así nomás, y le compro, no me voy a pedir nada, entonces, la formalidad, cuesta más, que la informalidad, ¿cómo, solucionamos eso? Ojo, tan solo, tan solo repetir, algunas cosas, nosotros, hoy, podemos hacer, muchas cosas, de manera digital, ¿verdad? Podemos abrir la cuenta, casi todos los bancos, podemos tener, cuentas básicas, o cuentas más complejas, podemos comprar, casi todos los bienes, de Asunción, o de Caguazú, ¿verdad? Digo Caguazú, porque me regalaron, una tabla, para cortar, de verdad, de Caguazú, pues ya el padre, compraba todo, electrónicamente, entre otras cosas, pero nosotros, no podemos, tener un RUC, de manera digital, o sea, decir, el primer desafío, es que, nosotros, facilitemos, el proceso, de formalización, ¿por qué? Porque si, una persona, se beneficia, se formaliza, perdón, nos beneficiamos, todos, ya que, le puso el nombre, el efecto, Caguazú, que pagó todo, tiene que decir, el efecto vacuna, ¿por qué la vacuna, pagamos todos? Porque, si él se, si se le vacuna a él, la gran, él no va a tener la enfermedad, pero tampoco me va a contagiar, es un bien público, para los primeros recursos, economías, y la formalización, también es un bien público, cuando un emprendedor, se formaliza, gana el emprendedor, pero también gano yo, que soy un comprador, que soy un vendedor, de un insumo, a ser productor, toda la economía gana, entonces, tenemos que hacerle fácil, tener un RUC, y hoy, tengo que irme presencialmente, tengo que irme más de dos veces, no sé ni dónde preguntar, pregunto, fíjense, yo vendo chipa, yo como chipa, pero vamos, estoy haciendo una metáfora, si yo vendo chipa, a la mañana vendo, y cómo me tengo que ir en horario, de venta, a formar fila, y a preguntar, y dos o tres veces, presencial, dejo, o sea, no solamente el costo del Omnibus, es la venta, que dejé de tener, y después, me obligan a hacer una factura, está bien, perfecto está, pero cuánto cuesta la hoja, la factura, si es mil, a 250 mil, no están en horario de 50 hojas, dos mil, o tres mil, van a ir, para una chipa, que van a mil quinientos, yo tengo que meter una factura, que el papel me cuesta dos mil, más allá del impuesto correspondiente, entonces, nosotros tenemos que, facilitar, disminuir, que el costo de ser formal, fuera cero, tenemos que digitalizar, todos los procesos, una factura electrónica, la factura digital, tendría que ser, primero, para los pequeños informales, primero, tenemos que generar, o sea, yo hoy puedo llamar a una serie de negocios de 24 horas, pero yo no puedo hacer, llamar a tener una consulta, sobre una resolución de las 24 horas, entonces, tengo que tener, lugares en donde, la información sea específica, y lo último, tengo que, tener instrumentos, no es lo mismo a un supermercado, la exigencia de los mercados, que es la exigencia de un pequeño, de un pequeño negocio, y yo quiero decir, como último, ¿es posible hacer esto? Claro que es posible, y de hecho, el sector público paraguayo, lo logró cuando lo quiso hacer, yo hace 25 años, estuve, fui a residir un tiempo a Irlanda, mi visa, la visa de residencia, gestioné, todo por correo, por correo normal, mi pasaporte iba a venir, la plata iba a venir, nunca tenía en mi casa, para tener la visa de residencia, el beneficio fue, que cuando tuve servicio de salud, no solamente consulté, sino después me enviaron, los anteojos que consulté, que me correspondía, a Paraguay, o sea, el entregable público, también hay que hacer, tenemos que acostumbrarnos, a desarrollar, otras formas, de los rendimientos ciudadanos, con el centro público, una última cosa, nada más para cerrar, porque me parece que es un tema, que hay que mencionarlo, había una estadística, que no creo que esté muy lejos, pero le voy a preguntar a Gustavo, en un año, más o menos se reportaron, esto es en el sector judicial, que me parece que es un brazo, que hay que tocarlo, se reportaron más o menos, 600 denuncias, de casos de contrabando, se abrieron, 18 investigaciones, al final del año, no hubo una sola persona, infectada, y mucho menos una persona, condenada, o sea, tanta es la impunidad, que uno ahí se pregunta, Gustavo, cómo combatir con algo, que la gente sabe, que se mete a ese negocio, y que no va a pasar nada, verdad, o sea, ahí nomás también, poner también sobre la mesa, esa situación, me parece que, que es algo que desde el sector, privado, me imagino que a ustedes también, les preocupa, el hecho de que, incluso aquella gente, con la que están compitiendo, por más de que se le haya denunciado, tampoco hay una acción, desde la justicia, y eso es lo que, ves pasada, durante una reunión, que tuvimos en el CIP, justamente, estamos impulsando una ley, una ley anticontrabando, para que tenga, penalidades administrativas, para los negocios, no ser, primero, una advertencia, segundo, dos días de cierre, después la clausura definitiva, verdad, porque hoy, ir a la fiscalía, lleva un proceso, y se chicanea, se presenta un amparo, que esto, que aquello, y hay mil factores, como dilatar el proceso, y mientras tanto, mientras está en juicio, la empresa sigue operando, entonces, por eso, que nosotros decimos, que no hay ninguna, una sentencia, firme, sobre alguien, que hizo contrabajo, porque no es, probablemente, el que él metió, la mercadería, y se busca, la vuelta, entonces, por eso, que nosotros necesitamos, una ley clara, donde diga, si voy a encontrar, a una mercadería, que no tenga, trazabilidad, desde el momento, que se importó, hasta el momento, que llegó a la góndola, eso es contrabanda, tiene que ser así, firme, y no tenga, que buscar artimañas, para poder, zafar de esa situación, porque hoy los perros, te inventan, facturas, te inventan de todo, para, blanquear eso, entonces, hoy, yo creo que, con una ley firme, donde sea claro, y no tenga la trazabilidad, porque, todos los productos, tienen un código de barra, tienen un lote, entonces, se puede saber, en el momento, que ingresan a la aduana, el lote, el código de barra, que es para la región, o para Paraguay. Bueno, quiero agradecerle, a todos, por su presencia, agradecerles también, a nuestros panelistas, que hoy, no solamente nos dieron, un diagnóstico, sino también, nos dieron la posibilidad, de poder, tener algunas, ideas, alternativas, que quizá, ojalá, lo agarre el próximo gobierno, y también, el aporte, que dieron ustedes, ha sido bastante importante, porque, es desde el sentir, del ciudadano, y me parece, que eso es, es muy interesante, y aporta mucho, así que, muchas gracias a todos, por su presencia, y quiero pedir un aplauso, también para nuestros panelistas. Aplausos. 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 Aplausos.